Si por bien me das, qué bueno, y si no, si no, también, qué bueno. Soy de muy pobre, muy pobre, entender eso, eso que tú llamas amar. Me gusta volar, volar y ver volar. Yo te quiero y tú dices que no, dices no. ¿Por qué tu instructivo? No lo sigo. Pero cuando juntos, cuando juntos, todo. Soy muy simple, muy simple y coloquial. Que el cielo te dé, te dé a no bastar. Y que no, no te alcance ningún mal. Soy de muy pobre, entender, muy pobre, eso, eso que tú llamas amar. Y soy incapaz de expresar lo tanto, tanto, que sin vos, sin vos. Por decirte, tiene mi alma. Soy libre, pero igual. Feliz, 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 con lo que hago. Si por bien me das, qué bueno. Y si no, si no, si no, también, qué bueno. Soy muy simple, simple y coloquial. Yo te quiero y tú, tú dices que no. Dices no, y canto, canto simple y coloquial. Lo que hago bigodioso. Lo que hago... Lo que hago es lo que hago es lo que hago. Y no me voy a dejar mucho, no me voy a dejar uncle o lo que hay. Cuando me disparo, quiero un poco. Duyendo tres, super y tan fácil. Un cuadro de las pilas personales como eluingembros.